Y muy bien, estamos llegando a esta área de la isla, es cierto, esto es una isla, donde me dijeron, no entendí muy bien porque me explicaron en inglés, me dijeron, no lo sé, lo escucho y sí lo entiendo, pero ya no me acuerdo cómo explicarlo en inglés, en español era llegar hasta acá, donde están las rocas, luego entrar al lado izquierdo, nadar, no sé, creo que tengo que ir para allá, y echarme clavados, una actividad que puedo hacer, porque según eso no hay nada que hacer aquí, tan locos, tantas cosas tan hermosas que se pueden hacer, yo estoy caminando sobre rocas, con un celular, baratísimo en mis manos, creo que lo mejor que podría hacer aquí, es tener lista mi bolsita de seguridad, tiene una pequeña, chingaderita, no lo veo, lo ven ustedes, esa madrecita es para, ok, enfoca, para la humedad, humidity, oh, look, roca, por favor, vean, lo precioso de esta roca, tiene esta especie de mineralito, que es muy bonito,